Mira te lo voy a resumir, soy hija de padres divorciados, cuando mis padres lo hicieron yo tenía como 11 años Mis hermanas me llevan muchos años de diferencia, así que prácticamente yo me crié sola Únicamente con las trabajadoras que pasaban a cada rato Bueno como te decía, con las trabajadoras que pasaban desfilando una tras otra Nunca me crié así como con alguien que me aconsejara y nada por el estilo Me tocó vivir mi vida yo sola, cometí muchos errores por falta de consejo, disciplina, etc, 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 etc Y aquí estoy